... ...engalanando con tu presencia Esteban Guerrieri, los boxes del Autódromo de Buenos Aires, en este caso el VIP del TCR Sudamericano, una categoría a la cual estás muy ligado y que pareciera paso a paso firme, sólida y creciendo. Buen día. Hola, buen día campeones. Bueno, muchas gracias por acercarse. Y sí, acá estamos en otra fecha del TCR Sudamérica. Este fin de semana más en la parte diligencial de la categoría y muy contento de que vaya creciendo. Obviamente ya hace más de un año que la categoría comenzó y bueno, hoy podemos ver buenos frutos, así que disfrutando de un lindo fin de semana, acompañado de familia y amigos también. Así que, bueno, contento la verdad. Un concepto consolidado a nivel mundial. Bueno, de hecho vos estás obviamente en la máxima categoría de este segmento como piloto y que toma fuerza en esta gran apuesta de Sudamérica y que pareciera se va extendiendo hacia otros países para el año que viene. Bueno, sí, es un poco la idea, la visión que en su momento tuvimos con Bebu cuando arrancamos a hablar de esto hace ya tres años y después, bueno, logramos avanzar con el grupo de trabajo con el que estamos hoy que creo que eso es muy importante, tener un gran grupo de trabajo y contar con ellos en todos los días, ¿no? Porque con Bebu estamos lejos en Europa compitiendo. Y bueno, a ver, el concepto TCR ya es un concepto afianzado en todo el mundo, es una realidad y creíamos que había un bache, una necesidad en la región de una categoría así. Por eso que apostamos a comenzar con la categoría en Sudamérica y vemos que luego de un año difícil, el año pasado, a través del final de la pandemia, hoy vemos que se consolida y potencialmente para el año que viene también con la posibilidad de que nazca el TCR Brasil y otro formato también de carreras en Durance, en un campeonato más solidificado. Así que va por buen camino, a los pilotos les gusta, les entusiasma y sobre todo que pueden correr pilotos de diferentes países bajo un mismo concepto técnico, que esa es la idea, ¿no? Dar las mismas posibilidades a todos. Esteban Guerrieri, piloto de acá a fin de año, ¿cómo viene Esteban? ¿Con nuevos trazados que se vienen para el WTCR? Sí, bueno, tratar de cerrar el año lo mejor posible, no fue un año bueno lo mío a nivel deportivo, lamentablemente no pude consolidar muy buenos resultados, mala suerte en varias carreras y la performance no terminamos de redondearla, pero bueno, sin embargo, siempre mirando para adelante quedan dos fechas, obviamente tratar de ayudar a Begu que está peleando el campeonato con Ascona, así que trataremos de darle una mano por ese lado y bueno, tratar obviamente en mi caso de cerrar con buenos resultados es importante. Mundial de Endurance, ya ha sido tester, ha realizado pruebas, requerido Guerrieri, ventanita que se abra para el año que viene con chances de correr. Me encantaría, todo depende de si el proyecto Banwal tiene, digamos, que tener la, recibir la autorización del WEC para incorporarse el año que viene. Entiendo que eso va a suceder y de suceder entiendo que las intenciones del equipo sería de competir, vamos a ver si eso sucede y si sucede todavía no se sabe la cantidad de pilotos que van a utilizar y qué tipo de piloto, siempre y cuando, digamos, sea un line-up de pilotos profesional, ojalá que pueda estar y la verdad que ese es el objetivo mío, poder desarrollar el auto para poder correr en un futuro, así que ojalá que se dé. WTCR en Argentina y Uruguay el año que viene, ¿es la gran ilusión? Hay tratativas sobre eso, aún está un poco verde, el WTCR ha tenido sus altibajos durante este año, así que también de parte del promotor intentando resolver situaciones y armar calendario y bueno, veremos si se puede dar lo de la posibilidad de Argentina-Brasil, sería un éxito, pero bueno, por ahora en tratativas. Muy gentil Esteban, gracias. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los campeones, hasta pronto.